Bienvenidos al video 2 de introducción a la programación con Python Hoy vamos a ver la función print y como declarar variables Entonces para ello vamos a abrir nuestro editor de texto, de código perdón Y antes de eso vamos a generar una carpeta donde vamos a guardar todos nuestros códigos Ya esa carpeta puede estar ubicada donde usted quiera, en el caso va a ser curso python Y vamos a abrir nuestro atom Vamos a File, Open Folder y vamos a abrir esa carpeta ¿Dónde? 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 ¿Escritorio? Curso Python Para crear los archivos desde acá mismo Por eso es importante que ustedes sigan este curso con el atom Ahora si no va a dar igual, o sea usted puede hacer todos estos códigos con cualquier editor También es importante que tengan abierto línea de comandos Yo voy a bajar ahí y acá para que vayamos probando inmediatamente este tema de los códigos Otra cosa importante es mencionar que Python es un lenguaje de programación, multiplataforma Y se utiliza para crear software Entonces vamos a crear un nuevo archivo En mi caso se va a llamar 1 No, pero a ver, se va a llamar print No, de hecho se va a llamar hola mundo La extensión de los archivos Python o de los códigos Python son .pi Entonces lo más básico que se puede hacer en un lenguaje de programación es enviar un mensaje por consola O sea, y acá se hace con la función print Donde yo por ejemplo puedo decir hola mundo, un clásico Cuando ese icono sale azul arriba Ese círculo azul quiere decir que su código no lo ha guardado Entonces yo aprieto control S y lo guardo O file save Ya para poder guardarlo Listo, eso es lo más sencillo que se puede hacer Print hola mundo Importante que acá deben ser comillas dobles Ya, no finaliza con ningún punto y coma Y para ejecutar este código Vamos a la línea de comando Vamos a ir a la ruta En el caso de Windows es de la misma forma O sea, usted abre CMD Y debería ir a la ruta de la siguiente forma Como yo lo hago En mi caso yo estoy en el Vamos a ir al escritorio Y curso, curso, curso Python Aquí está CD, curso Python Vamos a limpiar un poco la pantalla Y vemos Chuta, aquí está muy grande Deme un momento para checar este tema Ya hice En el caso de Windows Deben buscar la ruta que usted quiere Que es dir Bueno, dir para ver cuáles son los archivos y carpetas que tiene esa ruta En mi caso tengo un puro archivo Ya que es holamundo.py Como ejecutar Comando Python holamundo.py Ejecutamos Y el mensaje se ha visto ahí en la consola Eso es lo más sencillo que podemos hacer También podemos nosotros declarar variable Y las variables son espacios en memoria donde yo puedo guardar algún dato Entonces nosotros tenemos las variables numéricas Variables numéricas Ya Y por otra parte tengo las variables Alfa numérica Que son para guardar Letras O frases Entonces Toda variable numérica Puede ser afectada por un operador aritmético Por una suma Por una resta Una multiplicación Una división Toda variable tiene un nombre y un valor Por ejemplo yo voy a declarar edad Igual 20 Y esa variable se llama edad Y su valor es 20 Variable alfa numérica Puede ser supongamos nombre Igual Pablo Soto Importante las variables numéricas Solamente el valor va como número Las variables alfa numéricas van Entre comillas doble Nombre y valor Algún otro ejemplo de variable numérica Por ejemplo puede ser El año Y aquí importante porque Como regla no debería tener Eñes Las variables Entonces vamos a colocar año Igual 2016 Otra variable alfa numérica También puede ser la dirección Que puede ser Villa 1 Casa 2 Ya Ahí nosotros tenemos variables También otra cosa Que podemos hacer mención Es el tema de los comentarios Estas líneas no van a ser Tomadas en cuenta Al momento de ejecutar el código Otra cosa Como regla Las variables no pueden tener espacios Los nombres de variables Por ejemplo yo no puedo tener Como nombre de una variable Edad de Juan Ya Igual a 20 Eso está malo Si Lo que Python recomienda Es O poner todo junto Ya O separarlo Con guión bajo Ya Así El tema funciona bien Entonces si yo ejecuto eso ahora No No ocurre nada Digamos Porque Eh Ah mira Aquí Antes de eso Envió un error Dice que hay Un carácter No asci Que en este caso Debe ser Eh Ese Que está ahí Con tilde Entonces para mejorar ese error O para que no salga ese error Nos vamos a la parte superior Y escribimos Este comando Chiquitito Ahí que está Coding Dos puntos UTF Y en 8 Y cierro el comando Con ese Eso indica que Nuestro código Va a tener Eh Caracteres especiales Ahora Solamente lo que está en print Es lo que se muestra Hacia afuera Eh Es por esa razón Que no salió Ninguna variable Ahora como muestro esas variables Por ejemplo Yo basta con que diga Print Edad Por ejemplo O print Año O print Nombre O print Dirección Por ejemplo Ahí yo mostré Cuatro print Eh Aparte del hola mundo Y ahí dice Hola mundo 20 2016 Pablo Soto Villa 1 Casa 2 Que son Eh Muestro el valor De esas variables Importante señalar que En el caso de las variables Es distinto edad Con minúscula Que si yo escribiese edad Con mayúscula Ya O sea Python Es sensible A las mayúsculas Y a las minúsculas O tiene un nombre Que es case sensitive Eh Entonces por ejemplo Si yo guardo eso Ejecuto Me dice Hola mundo Que es el print de arriba Y dice en el archivo Hola mundo En la línea 13 Específicamente O sea La línea 13 Eh Hay un error En print edad Dice Un error de nombre El nombre edad No está definido O sea Quiere decir Que no existe La variable edad Como tal Porque está con mayúscula Y ahí está con minúscula Entonces Basta que yo borre Control S Y listo Eso También Lo que otra cosa Que podemos hacer Podemos nosotros Decir Por ejemplo Print La edad De Coma nombre O sea Ahí va a mostrar Pablo Es Coma edad O sea La frase es La edad de Pablo Es 20 Ya Entonces Con coma Yo muestro Algún valor De alguna variable Separado por coma De nuevo Muestro otra línea De texto Separado por coma Valor de la variable O sea Si ejecuto esto De hecho Vamos a ponerlo Un poquito más grande Dice La edad de Pablo Soto Es 20 Y esos espacios Que se ven Es por la sencilla razón De que está así O sea Yo puedo borrar Ese espacio Y dice La edad de Pablo Soto Es 20 Podemos también Comentar esos Print Y para que vean Que cada vez Que uno tiene Comentario Es Como si no Existiera O sea Yo puedo Y solamente Dice hola mundo La edad de Pablo Soto Es tanto O puedo comentar Quizás también Ese print De arriba O sea Es que Esta cuestión Es un poco Enredada Ahí sí La edad de Pablo Soto Es 20 Ya Entonces Hasta acá Quivo el video De La sesión De hoy día Digamos que Vimos La función print Para enviar un mensaje Se afuera Y como declarar Variables Variables Y como declarar